Señor doctor Aníbal Torres Vázquez, presidente del Consejo de Ministros. Señora primera dama, señor ministro de Salud, señor ministro de Defensa, señor viceministro de Prestaciones y Aseguramiento del Ministerio de Salud, señor superintendente de su salud, señor contralmirante director de Salud de la Marina, señor presidente ejecutivo de Salud, jefe del Seguro Integral de Salud, directores del Instituto Nacional de Salud del Niño, distinguidas autoridades, queridos compatriotas, mi especial agradecimiento a todos los profesionales de la salud. Sin ustedes no hay salud en el Perú. A los médicos, a las enfermeras, a los gerentes, al personal administrativo y todos los funcionarios de las diferentes instituciones como E-Salud, Sistema Integral de Salud, el CIS, al Instituto Nacional del Niño y otros quienes el día de hoy están presentes en este importante evento como es el Aseguramiento Universal de Salud y por el cual muchos de ustedes, las entidades e instituciones hacen a diario un esforzado trabajo para lograr que más peruanos tengan acceso a un servicio de salud de calidad y una adecuada protección. La pandemia que hemos afrontado desde hace dos años atrás ha evidenciado la precariedad de nuestro sistema sanitario y encontró a miles de peruanos y peruanas totalmente desprotegidos, sin atención, sin recursos y sin seguro de salud. Frente a esta grave situación, desde el primer día nos hemos dedicado a trabajar sin descanso para inmunizar a la población y hoy la gran mayoría de compatriotas tienen dos y tres dosis contra la COVID y avanzamos con la participación de la cuarta dosis a la población más vulnerable en todo el territorio nacional. Reitero, gracias a todos los profesionales de salud. De esta manera y de manera simultánea nos comprometimos a fortalecer el primer nivel de atención, esfuerzo en el que estamos empeñados todos en ampliar la cobertura sanitaria para nuestros ciudadanos, en especial a los más pobres, los más vulnerables. Hoy pueden recibir atención en los hospitales y centros de salud. Dijimos que la salud no debe ser un servicio, sino un derecho de todas las personas. Hoy lo ratificamos. A lo largo de estos once meses de gobierno, desde el Poder Ejecutivo se han hecho las coordinaciones intersectoriales necesarias y también se ha invertido un presupuesto de más de 500 millones de soles para garantizar la política de aseguramiento universal de salud, principalmente para la cobertura del CIS y así darle continuidad mediante el Plan Esencial de Aseguramiento en Salud y el Plan Complementario de los Afiliados. Para todo habitante residente en el Perú que no cuente con ningún seguro, independiente de su condición socioeconómica. Hoy quiero anunciar a todo el país que actualmente tenemos más de 33 millones de peruanos en el territorio nacional que cuentan con al menos un seguro de salud para atenderse en cualquier establecimiento de salud pública o privada. Desde el 28 de julio del año pasado al 3 de julio del año 2022, la gestión de este gobierno ha logrado afiliar al Aseguramiento Universal en Salud un total de 523 mil 936 personas residentes en el país, permitiendo avanzar hacia la universalización de la salud en el Perú. En ese contexto es importante recalcar que un 70 por ciento están afiliados al CIS y un 25 por ciento de la población corresponden a E-Salud. De la misma forma, los miembros de las Fuerzas Armadas están afiliados a un seguro de salud y representan el 2 por ciento de los asegurados, y a las empresas prestadoras de salud privadas representan un 3 por ciento de los habitantes. Tras dos años de haber sufrido los estragos de la pandemia, una de las preocupaciones permanentes de esta gestión ha sido darle la posibilidad a los peruanos de que tengan una cobertura de salud pública de calidad, y hoy podemos decir que lo hemos logrado. Le hemos dado continuidad y especial atención a impulsar una política de salud pública inclusiva, para lo cual se hizo necesario el registro de afiliados al Aseguramiento Universal de Salud de la población de comunidades nativas, comunidades amazónicas y altoandinas, y en donde su salud, a través de sus delegados y representantes de RENIEG, que están distribuidos a nivel nacional, contribuyeron a lograr la meta de asegurar a más peruanos. Todo esto es un paso fundamental para el Perú, porque significa el cierre de una brecha histórica, por la que generaciones de generaciones lucharon tanto, que hoy es una realidad. Este logro beneficia directamente a la población más pobre del país, pues al contar con un seguro de salud que cubre y financia sus atenciones, se reduce sus gastos, especialmente en el caso de enfermedades de alto costo, porque cuando más gasta un peruano en salud, deja de comer y también deja de educarse. El aseguramiento universal en salud no se consiguió de un día para otro, sino es producto de un esfuerzo conjunto y progresivo, con acciones sostenidas desde hace 13 años, cuando se promulgó la ley que buscaba garantizar el derecho pleno de toda persona al acceso del sistema de salud. Por ello, me permito anunciar como un logro del país, un logro de las instituciones, un logro de todos los peruanos y de todas las peruanas. Este paso representa al mismo tiempo un desafío para todos, que pasa por garantizar el financiamiento de la cobertura sanitaria y brindar atención oportuna de calidad a todos los asegurados y aseguradas. En este sentido, ratifico la voluntad política que debe primar una voluntad firme y clara de nuestro gobierno de cumplir y hacer cumplir el derecho humano a la salud como uno de los ejes centrales de esta gestión. Estoy seguro que el Ministerio de Salud podrá ser el mejor y tendrá que ser el mejor de sus esfuerzos para fortalecer la eficiencia y la ejecución de calidad de los recursos y de su salud garantizará que se respeten los derechos de los peruanos al acceso al sistema sanitario. Señores funcionarios, queridos compatriotas, a través de ustedes me dirijo a los médicos, a los enfermeros, a los técnicos, a todos los profesionales de la salud, hoy el país confía en ustedes. En sus manos está la salud y el bienestar de todos los peruanos. Hay que seguir trabajando con el esfuerzo y el sacrificio que demostraron ustedes durante la pandemia. Los peruanos necesitan que el Estado les brinde la mejor atención, los peruanos necesitan confiar en sus autoridades, los peruanos necesitan confiar en las instituciones, pero también queda una deuda con los trabajadores de salud en cuanto a sus reivindicaciones, que también está en la mesa de trabajo y del Ejecutivo, y que lo haremos pronto. Muchas gracias al Perú y a todo el sector salud. Muchas gracias.